Consultado frente al tema del estado de las vías a las cuales se le repuso el alcantarillado, el secretario de Infraestructura del municipio da las siguientes declaraciones. Los trabajos que se hicieron de la reposición del acueducto y del alcantarillado que iniciaron en el 2019 y continuaron este periodo, dejaron afectaciones en varias vías por la falta del reparcheo. Digamos que este reparcheo obedeció a algunas decisiones administrativas que contemplaban la pavimentación completa de estas vías. Hemos tenido no solo inconsistencias en la calle 11 entre carreras 4 y 5, sino también por la parte de Pipolara y en otras calles en las que no se hizo el reparcheo adecuado y por efectos de lluvia hubo una socavación importante y deteriorando mucho el estado de las vías. Actualmente nosotros estamos con el compromiso y adelantando los proyectos nuevos de pavimentación que incluyen estas vías que están afectadas por la falta de ese reparcheo. Yo espero que la espera no sea mucho y que este año nosotros podamos estar terminando de arreglar esas vías y terminar con el padecimiento de las personas que por allí transitan. En cuanto a lo dicho por la empresa contratista sobre cómo se dejarían las calles intervenidas, desde la Administración Municipal se dan las siguientes declaraciones. Lo que sucede es que hubo varias calles en las que el reparcheo era innecesario, por así decirlo, puesto que toda la vía estaba en mal estado. Lo que se hizo con esos recursos fue pavimentaciones completas. Entonces nosotros tomamos los reparcheos, los unimos y los juntamos para hacer pavimentaciones completas. Entonces quedaron pendientes esos reparcheos. Sin embargo, somos conscientes de que faltan esos reparcheos y que los vamos a hacer. No es que hayan sido mentiras, sino que de pronto la modalidad de hacer los arreglos se modificó un poco. Nosotros hemos hecho algunos arreglos temporales. Por ejemplo, por la calle 10, por la parte del Pipolara, nosotros hicimos nuevamente el lleno de esos reparcheos y podemos, digamos que como medida temporal, volver a hacer el lleno con material de recebo y una compactación. Sin embargo, esto es una medida muy temporal y que no tiene una durabilidad, por lo menos unos dos o tres meses, de acuerdo también con las condiciones climáticas. Lo que sí yo les puedo decir es que estamos trabajando y que la idea es no solo hacer un reparcheo, sino también hacer la modificación y la implementación completa de muchas vías. Y tenemos obviamente prioridad en aquellas en las que se presentan estos deterioros tan prematuros. Referente al tema de si esta cuadra está en la lista de las 50 pavimentar que está descrito en el Plan de Desarrollo de la Administración, el secretario afirma que la pavimentación se realizará por prioridades. Nosotros vamos mirando cuáles son las vías que tienen más prioridad para la pavimentación, cuáles son las vías que tienen prioridad, aquellas en las que están en más mal estado, aquellas que son vías de mayor transitabilidad y que son importantes para el desarrollo del municipio. Yo no puedo decirle en este momento cuáles son las 50 calles, o sea, yo en este momento puedo decirle cuáles son las próximas ocho calles que vamos a pavimentar, que son las que están priorizadas por el mayor deterioro o que quedaron pendientes con el sistema de reposición de acudito de alcantarillado. Yo no me desconformito con fechas, solo sé que nosotros ya estamos en eso, que ya tenemos casi que los acercamientos con la gobernación y estamos a puertas de la aprobación de la confinanciación. Entonces, es como los tiempos contractuales que nos demoremos en ese proceso.